qué show anda cómo andan esperando super bien yo ando acá al 100 con mi compita mohamed vamos para unas aguas termales aquí en la ciudad de Coyere se escribe como cocaeli y bueno ahorita vamos a ir a unas aguas termales me dicen que son de baños turcos o sea si baños turcos algo así así que pues ahorita les voy a enseñar cómo está el rollo ahí para cuando vengan sepan que es lo que lo que pueden hacer porque la verdad es que si no hay mucho que hacer aquí si están por aquí vienen acá estos rumbos a estudiar no sé de intercambio o algo así pues tengan opciones que puedan venir a ver este rollo puedes ir efectivamente es en este lugar aquí creo que está muy bonito la neta está muy verde está muy padre y este es el lugar de los baños de las aguas termales baños turcos no sé qué onda la neta no sé cómo está el rollo les enseño y les digo qué show no sé si me permitan grabar supongo que sí pero está haciendo calor y como para tener un baño en sauna ahorita porque son aguas termales la neta no ojalá si estuviera periódico si salario pero es lo que hay así que pues hay que aprovechar y ya andamos listos hasta pues ya llegamos este es el lugar está bastante bonito y que me dice mi compa que está muy caliente así que pues vamos a ver ala no está caliente está calientita pero está a gusto, está a gusto bueno rastallar andamos aquí este, la neta está muy a gusto, está muy a gusto, está muy rico para cuando hace frío la neta está con madre pero ahorita que hace calorcito pues está eh pero la neta está muy a gusto, no sé si haya una botita ahí pero este es el lugar está muy calientita el agua, la neta está muy a gusto, muy rico bueno pues nada, pensé que iba a ser distinto me equivoqué, este es una alberca literal esta fecha así que ni modo bueno racita nos sacó esta parte de aquí y le metemos a que sea ¿qué es esto? es como un ba... es como un ba... es como un ba... ¡Esto es el baño turco! ok, este es el baño turco se acuesta ahí en la cama en la cama, en el... pues sí, ahí en la... es en esto, o sea no es una cama es un caso de cemento y lo baña este, a eso es lo que se refieren como baño turco no lo que yo pensaba que era pues resulta que esto era algo que en el pasado se encontraba mucho aquí en las calles, lo encontraba por todos lados y todas las personas, todas las personas se bañaban así todas las bañaban así este, en lugar de traer shorts como ahorita pues traían... ¿cómo se les dice? una toallita, una toallita nomás ahí que le he tapado de pavo pero sí, está bien interesante esto qué loco, qué padre no me haya tocado, a ver si el ratón me toca que me bañes tú me vas a bañar, ¿verdad? tú me vas a bañar sí, está padre esto, la verdad no me lo esperaba nada que ver con lo que estaba pensando así que el ratón me va a bañar a mí y yo luego voy a bañar a él y pues a ver qué show con esta agua ya se lo echa pues acá y la siguiente persona se acuesta este sí y bueno, en ese caso son amigos este, y este era pues su... tu padre, ¿verdad? sí sí la persona que le estaba lavando a él hola 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 lo acabo de encontrar aquí este no lo conocíamos pero sí, la persona que lo estaba bañando ahorita ese chavo era ese papá limpiando están limpiando eh ya sigo yo ratita, a ver agua ay vamos a la limpie ok, ahora lo lo hacemos juntos ah, lo van a hacer juntos jajajajajaja me van a bañar los dos me van a bañar los dos no solo uno los dos, porque qué chido qué chido qué padre la gente turca es la mejor son las mejores personas del mundo turquense es la mejor Harbor, horizontal ¿Por qué el paso, prece y desigual? ¿Por qué? Por favor, mejor y duro ¡Ah, no! ¡Por favor, prece y desigualdarte! ¡Major! ¡Estoy en el final! ¡Major! ¡Estoy en el final! ¡Estoy en el final! Y acá vamos, Rosita. Muchas gracias. Gracias. Ya, yo me voy a cambiar, me voy a ir, a ver qué show. Pero en esta raza recomendado. Si en la Turquía. Sí o sí, deben de tener un baño turco, en esta no me lo esperaba. No sabía qué era el top. Así que bueno, raza. Este, pues ahí los veo la próxima, se cuidan, se lavan, se limpio bien, se bañan, y sobra raza. Say goodbye. Goodbye. Subscribe to the channel. ¿Cómo lo dices? Subscribe. Ah, ok, ok. ¿Cómo lo dices goodbye en Turquía? Bye bye. Bye bye, raza. ¡Suscríbete! Bye. Después del baño turco nos venimos acá a sudar. Pero ahorita nos vamos a volver a enjuagar. Muy bueno. Ahora sí ya, hasta aquí llegó todo. Muy padre el rollo. La neta no sé cuánto cueste esto. Ahorita les voy a poner aquí el manto por lo que nos costó. Y los precios, más o menos aquí en este lugar. Y en caso de que lleguen a venir. Y pues bueno, gracias, se me está yendo la voz. Está muy caliente aquí. La neta sí de ti. ¿Cuántos grados están? Estamos a 78 grados, raza. Nos estamos cociendo, cocinando. Me quiero salir. Y si vas a respirar. Sí. Puedes sentir. Sí. No sé. No sé. Yo creo que ya esto es todo. No sé cómo la gente... Está caliente. Sí. Pero sí. Ya vamos a salir de nuevo. Ahora sí ya. Espero les haya gustado el baño turco. Después hayan disfrutado. Nos vemos acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video